Seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 3 de junio salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas céndulas terminen en 4 y 5. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar reportó 37 nuevos casos de COVID-19 para el Cesar. En total son 324 personas que han contraído el virus en el departamento, distribuidos así 27 en Valledupar, 3 en Codasi, 3 en La Paz, 2 en Bosconia, 1 en Chiriguaná y 1 en San Martín. El toque de queda decretado en Pueblo Bello todos los días para contrarrestar la propagación del coronavirus fue modificado a partir de hoy. La medida regirá a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto con el fin de otorgarle una hora más a los comerciantes para que puedan desempeñar su actividad económica. La noche de este martes fue ultimado de dos disparos Gerson Daniel Peña Mejía, cuando al parecer se opuso a un atraco en el barrio Los Fundadores de Valledupar. El crimen fue perpetrado por sujetos motorizados. La víctima de 37 años era conocida con el alias de Ministro o Hacker y tenía anotaciones judiciales por hurto mediante medios informáticos. De acuerdo a la denuncia de una entidad bancaria, había sustraído más de 1.400 millones de pesos de las cuentas de 326 personas en Barranquilla, Santa Marta y Cali. El ministro integró la banda delincuencial Los Troyanos y además era indiciado por diferentes delitos. La policía del Cesar capturó en la margen derecha del río Guatapurí a Hermides Rafael Mesa, de 38 años, conocido con el apodo de Cartagena. Sindicado del crimen de un venezolano identificado como Josué Carpio González en el barrio 9 de marzo a comienzos del pasado mes de mayo. En las últimas horas, los habitantes de Aguachica, cansados de la ola de inseguridad, tomaron justicia por sus propias manos y quemaron dos motocicletas que eran usadas por delincuentes para atracar. El director municipal de Deportes y Recreación, Jailer Pérez García, rechazó actos vandálicos contra escenarios deportivos en Valle de Upar. Donde en Chiriquí se robaron los cables, me imagino que es para venderlos como tema de cobre. Al igual allí, en ese parque, forzaron las chapas, las cerraduras, para hurtarse los lavamanos, los inodoros. Docentes pensionados del Cesar protestarán mañana jueves en la plazoleta de la Gobernación para exigirle al Estado que no los cambien de entidad bancaria donde les consignan las mesadas pensionales, ya que les tocaría desplazarse desde sus municipios de residencia a uno de los tres o cuatro municipios donde tiene presencia dicho banco, que siendo de carácter privado no debe tener preferencia sobre el público o estatal.